Una gran sorpresa se llevaron los pequeños que están hospitalizados ya que el equipo de primera división del municipal de Pérez Teledón llegó cargado de regalos. Los jugadores realizaron una bonita acción social al visitar a los niños y compartir con ellos. En el conjunto esperan continuar con este tipo de labores más allá de las canchas. Gracias por ver el video.